siempre hay que ser feliz olvidar el pasado y vivir el presente porque pues no toda la vida vamos a estar verdad sanas jóvenes llenas de salud y pues verdad primero dios vamos a echarle ganas trabajando con nuestros proyectos de por amor a mi pueblo y por amor al prójimo igual hay otro este otra pues yo lo vería como algo bonito no algo para ser feliz a los niños pues un suscriptor me dio una idea que está excelente quiere que les haga una comidita bueno no a muchos ahora porque acuérdense que estamos con lo del con la prevención de protegernos y que queremos este hacerles un convivio una comidita así para para los niños por decir que no es porque digamos que unos son de dinero otros no sino pues hay personas que no cuentan con eso de poder hacerles una una fiestecita a sus niños o una comidita sino es aquí para que convivan con otros niñitos igual de su edad y que ahí es como digo yo con los de la tercera edad que ven que cuando invitan así a todos los los de la tercera y pues hay personas que que viven hasta molloxingo o viven en el centro o viven en este en otras este alrededor de iscamilpa y no se han mirado y ahí en el convivio se miran se ven con gusto platican sus historias de la adolescencia de cuando fueron jóvenes de niños etcétera así con los niños porque siempre conviven con los discamilpa por decir siempre están no miran a los de organal este cuatlas de coma frutillo etcétera o de y conviviendo entre ellos pero este como una familia pues convivir como una familia grande pero puros niños con pensamientos de niños entonces se les quiere hacer un pequeño convivio de una comidita y ya después pensamos darles unos regalitos sencillitos porque no no tenemos tanto dinero no verdad no hay economía para tanto pero sí para darles un pequeño presente un juguetito un carrito una pelotita algo que los haga sentir pues bonito verdad que sientan ese amor que les tenemos también a los niños y que vean que no lo hacemos con otro interés como les he dicho este lo hacemos con mucho cariño y es el amor que sentimos a nuestros a nuestro prójimo y al nuestro pueblo entonces esa es la manera de pues de expresarles nuestro cariño verdad a los niños y la atención que también ellos son importantes que no nada más las personas de la tercera edad aunque también les tenemos un cariño especial a los niños también más adelante pues veremos qué podemos hacer con más verdad con más proyectos bonitos que son llenos de amor y de y sin ningún interés pues yo les quiero compartir un poquito verdad estoy muy muy contenta porque mis cuatro hijos están aquí mis cuatro nietos entonces estoy pues no me verdad no me no me como les explico no tengo palabras para agradecerle a dios por tantas bendiciones por tanto amor que me tiene y que siempre pues eso es lo más importante porque ahora que pasaron muchas cosas como les digo las reflexiones que vemos a veces pues nos ayudan mucho yo ahora que fui a cancún el taxista me dijo fíjese que no había trabajo en la ciudad de méxico ni en cancún en méxico me dijo el señor comíamos puros frijoles y arroz bueno por lo menos tenía algo que comer y ahí valoramos nuestro trabajo nuestros hijos nuestra familia nuestra esposa porque siempre a la carrera corriendo para todo no teníamos tiempo de nada y ahorita pues eso es lo que valoramos y aunque sea comiendo frijoles con arroz pero somos felices y yo le digo no pues los millonarios sin ofender verdad a nadie le digo a un señor en playa del carmen quien dan arroz le digo pues nosotros ya estamos acostumbrados a ser pobres o sea en nuestro pueblo una salsita aunque si voy no me griten que estoy grabando un este a un este un huevito un quesito fresco una salsita de molcaje de algo sencillo unas imitas tostadas unas tortillas como para eso siempre estamos preparados porque es lo que siempre hemos comido comida sana pues gracias a dios bueno me despido que tengan bonita tarde seguiremos trabajando echándole ganas ya me están gritando como si fuera que estuviéramos en el cerro verdad bueno hasta luego y bonita tarde les mando un fuerte abrazo a todos mis seguidores del canal y a mis paisanos familiares y conocidos los quiero mucho y siempre voy a estar para ustedes para servirles con mucho cariño ok bye bye